¿Qué tal? Buen día. Son vandalizadas las instalaciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, más conocido como Molinay, aquí en la Avenida Insurgente Sur, en la Alcaldía de Coyoacán, muy cerca de un reconocido centro comercial, casi llegando para periférico, por lo que se espera que lleguen peritos para realizar las investigaciones correspondientes y se den con los responsables de estos actos vandálicos, por lo que aún está acordonado, porque se dice que fue durante la madrugada y es así que hay presencia policíaca resguardando esta parte de la Avenida Insurgente, muy cerca del anillo periférico en la Alcaldía de Coyoacán.